He pasado por momentos de dificultad Me pregunto si algún día volverás Es que yo confío que la hora que empezaste la terminarás Y me llamarás, tú me aceptarás Como aquel hijo que regresa a su hogar Porque tú eres mi todo, mi tesoro Porque tú eres más grande que la tempestad Porque tú eres mi todo, mi tesoro Porque tú eres más grande que la tempestad Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Oh, mi Jesús Mi Jesús Sé que no merezco regresar Todo lo que me distraiga está duya Vive este duro, si está rota, si ya no puedo ya ni caminar Tengo miedo, ya no continúa Sé que no merezco otra oportunidad En este deserto que me aflige yo te llamo, ya no puedo más He tentado de mil formas y no puedo más Y de frente se aproxima otra tempestad Y a lo lejos una voz que me dice Hijo, regresa ya Porque tú eres mi todo, mi tesoro Porque yo soy más grande que la tempestad Porque tú eres mi todo, mi tesoro Porque yo soy más grande que la tempestad Porque yo soy más grande que la tempestad Eres mi dios Tu mi dios Tu mi dios Tu mi dios Eres mi dios Eres mi dios Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!